sobre avenida rafael núñez estamos justo al lado del banco nación acá tenemos antares esta es la cafetería del banco santander río bueno se ubica ahí está el banco patagonia y ahora les voy a mostrar cómo quedó esta propiedad permiso señor que voy a mostrar justamente el videito ahí lo de todo esto se agregó todo este local acá adelante y que conecta miren la amplitud y conecta hacia esta propiedad acá atrás ahí les voy a mostrar tenía hecho un vídeo antes de la propia pero ahora se agregó toda esta parte uno ingresa y tiene todo esto se alquila y hasta el patio que ya les voy a mostrar apenas una ingresa acá lo de izquierda tenemos este ambiente que esa puerta no esa puerta del local del lado que no no se alquila esa parte todo esto es lo que uno alquila y acá hacia la derecha tenemos que mostrar un ambiente todo está la parte que se alquila y después voy a dejar un planito en la publicación para que usted se ubique bien todo todo lo que ustedes están viendo ahora en este vídeo sobre ese ambiente esta puerta no porque esta puerta local que ya es otro es otro comercio este es el baño este es el baño que tiene una ducha y este es otro ambiente así que hay dos ambientes hacia la derecha que nos vinimos hay dos ambientes que rellenos las habitaciones de la casa antes y miren qué buen estado no la altura que tienen tenemos piso de parque y los típicos listones de las de las casas del cerro bueno ahí nos metimos de acá volvemos yo vuelvo el ingreso porque por ahí se puede ir a la cocina les muestro por aquí ingresamos estamos la mente grande les muestro todo como es y hasta acá todo esto es el patio se les demuestra en todo este ambiente que antes de comer diario ahí ya estuvimos ahí no o sea ahí se van a los a los dos dormitorios esos y acá está una cocina y en esta cocina acá abrió como un tercer ambiente que era un dormitorio con baño qué les parece hasta el baño en todo el estado si bien es de la época el baño pero está en muy buen estado después después la parte del patio miren lo que es bueno está en obra lo están arreglando todo para que todo quede perfecto pero miren lo que es el tamaño que este patio es de uso exclusivo no todo esto es de uso exclusivo del este de quien alquile esta propiedad que se ve local de adelante pero tenés las ahora ahí que está perfecto funcionamiento por si crece hacer algún evento empresarial o lo que se te ocurra recuerden suscribirse mi nombre es matías caballero también tenés la pila de la época han salido algunos dorados una surubia y también y el tamaño que tiene fantástica bueno esta es toda la propiedad y ya después voy a dejar los datos al pie este vídeo para que ustedes vean también el planito lo que acaban de ver por el vídeo muchas gracias